Bueno, a propósito de esta medida que supuestamente se estableció de pico y placa para los diferentes vehículos en el municipio de Villa del Rosario, establecemos contacto con el director de tránsito municipal del municipio de Villa del Rosario, Sandro Duarte. Sandro, aclarémosle a la comunidad de Villa del Rosario, vía telefónica, ¿se estableció o no se estableció esta medida? Mire Gustavito, dígale a toda la comunidad de Villa del Rosario que solo hay pico y placas en Cúcuta, que no, 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 nosotros no metemos medidas de pico y placa ni en Villa del Rosario ni en los patios, el pico y placa únicamente es para Cúcuta, para Cúcuta, que lo único que hicimos nosotros fue incluir los carros de Cúcuta, porque los carros de Cúcuta estaban desanulados del pico y placa, no, que todo en el suelo, todo en la cama, que Cúcuta entra al pico y placa. El cuadrante que dibuja Cúcuta, nosotros no tenemos nada que ver con el pico y placa aquí en el Rosario, porque no hay decreto ni nada, que solo vamos a hacer el placaía que es muy diferente al pico y placa, el placaía para qué es, para estos carros venezolanos, para estos carros no matriculados en el departamento norte de Santanero, del área metropolitana, que son de otras ciudades, y para las motos, el placaía y para los taxis. ¿Para qué? Para descontaminar y para que, a ver si podemos acabar un poco el parque automotor de que están matriculados en otro departamento, están andando aquí en la ciudad o en el municipio de Villalosario para que hagan los trasladados de cuenta, porque el carro que tenga matriculado en Villalosario, Cúcuta, Patio, Zulia, no tiene placaía, solo tiene pico y placa, el placaía son, voy a explicarle nuevamente, el placaía son para carros venezolanos, para taxis, para carros no matriculados en el área metropolitana y para las motos, van desde las 7 de la mañana a las 7 y 30 de la noche, no pueden estar en la ciudad de Cúcuta, toda la ciudad de Cúcuta, y en los patios no puede estar por la calle 10 y el anillo vial, y en Villalosario no pueden estar aquí por la autopista internacional y el anillo vial, ¿por qué? porque si salen de aquí para allá, los pescacúcutes le sacan multa, nosotros vamos a trabajar, vamos a parar los taxis sobre todo, para que no se nos vengan para la parada a trabajar todos los taxis y me vuelven buceteros, eso es la medida que toman, es que la gente entiende mal y quiere meter cosas que no son, que no están en un decreto, el decreto no ha salido, eso hasta que no salga algo escrito, yo no salgo a hablar a las emisoras porque la gente entiende mal. Bueno Sandro, lo invitamos para que la otra semana estén nuestros estudios y aclaremos todas las inquietudes que tiene la comunidad del municipio de Villalosario, muy amable. Usted me va y yo les explico con los decretos, usted me dice que viene, me invito y yo voy. Gracias.